Buenos días, mi nombre es Katie. Yo voy a hablar acerca de oraciones negativas y oraciones interrogativas. Para hacer oraciones negativas, primero, nosotros escribimos el pronombre, por ejemplo, yo. Segundo, nosotros escribimos la palabra no. Tercero, nosotros escribimos el verbo, por ejemplo, soy. Cuatro, nosotros escribimos el complemento, por ejemplo, de Colombia. Para hacer oraciones interrogativas, primero, abrimos el signo de interrogación. Segundo, nosotros escribimos el verbo, por ejemplo, es. Tercero, nosotros escribimos el pronombre, por ejemplo, usted. Cuatro, nosotros escribimos el complemento, por ejemplo, el señor para eres. Quinto, corramos, sino de interrogaciones. Este es todo. Gracias. I have been coming to the Vallejo Center and I can speak Spanish now after three lessons.